Ramón Díaz Ávila, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Y nada más para preguntarte, no pasó la reforma electoral y el Plan B acaba de salir del Senado, está en proceso de regresar otra vez a la Cámara Baja. ¿Qué se espera, qué espera el PT del Plan B en la Cámara Baja? Bueno, pues definitivamente esto que regresa el Senado, pues nuevamente se tiene el análisis, la discusión. Nosotros esperamos que sí haya una reforma de fondo. Estuvimos en desacuerdo en las fórmulas que presentaban para la disminución de la prerrogativa. Nosotros decíamos que debería ser piso parejo para todos los partidos, para entrar en un contienda equilibrada, independientemente de los que tengan gobiernos o no. En el tema de la transferencia de votos que se manejó mucho por ahí, que era favorecido el PT, nosotros nunca hemos pedido votos prestados ni dados de nadie, los hemos logrado por nuestro esfuerzo. Yo creo que fue una mala percepción de algunos que comentaron que era un beneficio para el Partido Verde y Partido del Trabajo el tema de la transferencia de votos. Pues no es transferencia de votos, es regresar a un esquema que dio muchos resultados en el país, donde evitábamos el voto nulo, donde la gente no se confundía, donde íbamos solos en un solo recuadro, todos los partidos que fuéramos en alianza. Entonces, para el ciudadano era ayudarle nuevamente a que no tuviera confusión. En el tema del INE, estamos de acuerdo en que debe disminuir el presupuesto. La gente critica que el presupuesto se lo gastan los partidos políticos, pero solamente del presupuesto general del INE recibimos cerca del 20% entre todos los partidos políticos. Es un gran derroche que tiene el INE como INE, con su personal, los altos salarios. Hay partidos políticos que muy apenas reciben de prerrogativa lo que recibe un solo consejero del INE, que tienen presupuestos, digo, tienen sueldos y apoyos de más de 300 mil pesos mensuales. Y hay partidos políticos que al mes es lo que reciben para toda su estructura en algunos estados. Entonces, sí vamos a una reforma a fondo. Estamos apoyando la iniciativa del presidente de la República, solamente cuidando los detalles que atañen y que afectan al Partido del Trabajo a nivel nacional. En este momento la oposición y Córdoba lo acaba de confirmar, que de aprobarse el famoso plan B del presidente de la República, van a recurrir a la judicialización. ¿Al PT le conviene la judicialización? ¿A Morena, a la 4T, le conviene la judicialización? Pues nosotros no la estamos fomentando ni la estamos promoviendo. Tendrían que ser los abogados los que defiendan, los abogados de la Cámara, no los partidos políticos los que defiendan esta situación, porque al final es una reforma que se vota en la Cámara de Diputados y ya tendrían que ser los abogados los que defiendan. Ahí no entramos los partidos, a menos de que participemos como terceros interesados, pero pues la votación es la que define alguna reforma. Correcto. ¿Algo más que desee agregar, diputado? No, que estamos de acuerdo en el plan B, estamos de acuerdo en las reformas, queremos que cambien las instituciones a beneficio del pueblo y si eso tiene que ver que alguien se enoje, pues ni modo, seguimos avanzando. Correcto. Muchísimas gracias.